Música Tenemos que tener en cuenta que la anemia es un mal que afecta a la familia ¿Por qué? Es el enemigo de los niños Porque no va a dejar que haya un desarrollo cerebral adecuado Va a retrasar mucho el proceso de aprendizaje de los niños Es por eso que todos los niños menores de 5 años Tienen que saber qué es lo que tienen que consumir Alimentos ricos en hierro Y saber sobre todo si tienen un diagnóstico de anemia Es por eso que salud se compromete a restablecer el estado de hemoglobina de cada uno de sus pequeñitos Música En esta campaña, Hazaña del Hierro Queremos dar nuestro granito de arena en relación a este problema social Que es la anemia Esperamos que este sea un inicio De un largo camino para poder beneficiarnos no solamente a nuestros hijos Sino también al pueblo de Chicano Música 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 Como una primera etapa Hacerlo con los hijos de nuestros trabajadores Nuestros hijos Y en una segunda etapa Trabajaremos en pro de los pueblos En todos los departamentos costeros Donde nosotros tenemos operaciones de influencia Música Música En reunión con la doctora En el seguro ahí en Trujillo Comentaba que las cifras de anemia Son alarmantes a nivel país A nivel de la región Y en general en todo el país Y la meta de salud Es reducir, para el bicentenario Reducir esos porcentajes de anemia Comentaba creo que al 19% Música Como lo mencionaron los representantes De las distintas pesqueras Este es un primer paso que se está dando Lo importante es que ya vimos el primer paso Es reducir, ¿no? El porcentaje de la anemia Pero para poder reducir también es muy importante Que los padres tomen conciencia De lo que le brindamos alimentación a nuestros hijos Música 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 Música